El Museo Estatal de Arte de San Petersburgo desembarca en Málaga. Más de un centenar de obras de autores como Kandinsky, Chagall, Malevich o Taltín se mostrarán en la antigua Tabacalera. Una exposición que convierta la capital malacitana en la primera sede de este museo en Europa, tal y como explica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Y con esa ambición lo hacemos. Sabemos que va a enriquecer y potenciar la vida cultural de Málaga. El atractivo turístico de nuestra ciudad. Y lógicamente es un proyecto que potencia Málaga, potencia Andalucía y potencia España dentro de Europa. Además de la exposición anual, se prevé que el museo programe dos exposiciones temporales. Arte Ruso de la época de Diaghilev inaugurará la exposición temporal con más de 69 obras, mientras que la segunda se dedicará al artista de vanguardia Pavel Filonov. Con esta apuesta por la cultura, Málaga reafirma su interés por convertirse en una de las principales capitales artísticas de Europa.